Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Diego Uva y esto es Uva Vlog. Hoy vamos a catificar mi apartamento. Bueno, desde que tengo a Vicky acá, ya cada vez va creciendo un poco más, se va volviendo más loca. Venga, Vicky, aquí para enseñarle a la cámara. Aquí está la enanencia. Es súper chiquitita, pero es loca, es loca, 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 loca. Y pues me he dado cuenta que, obviamente, le gusta brincar, le gusta saltar, etc. Y al ser un apartamento tan pequeño como este, tengo que hacer ciertas cosas porque si no, la vida de un gato se puede hacer muy aburrida. Pues yo por lo menos me entretengo haciendo mis cosas de ser humano, pero un gato está privado a lo que yo pueda hacer con ella. Entonces, siempre juego con Vicky, por lo menos unas dos veces al día. Y le encanta jugar mucho con los juguetillos que tengo yo. Pero de cuando estoy, a veces está muy activa en la noche y yo ya me voy a dormir. Y a veces estoy trabajando y es cuando está súper activa y no puedo hacer muchas cosas. Entonces, aparte de que ya tiene un montón de juguetes, le compré una cosa, que es esto. Y ustedes se dirán, un mecate nada más. Sí, pero a los gatos les gusta mucho este tipo de mecate porque, número uno, se pueden limar las uñas acá. Y es lo que usan como para escalar. Entonces, yo tengo acá en mi casa estas sillas que son altas y lo que está ahí es puro metal. Entonces, a Vicky le gusta mucho subirse en las sillas. Y pues dije, ¿por qué no va a aprovechar que le gusta subirse a las sillas y ponerle mecate de ese alrededor? Aparte de eso, ven que aquí este espacio lo dejé sin nada. Actualmente lo que tiene es un paño ahí. Nada más. Pero porque como a veces le entra así como la desesperación, empieza a correr por todo lado. Entonces, lo que le hice fue como dejarle los espacios libres donde ella puede brincar. Entonces, ahora llega del suelo, pasa corriendo por aquí, brinca al cosito este. Y de aquí brinca aquí al estante este. Y, o sea, para darle más cosas. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle de esto a las sillas, bien pegadito. Y aparte de eso, compré esta pistolilla súper barata. Pensé que eran más caras. En todas las casas hay de esto. Nunca se sabe cómo llegó ahí. Nunca se sabe cuándo se compró. Pero está. Entonces, como aquí tengo los cositos estos. Una pistola de silicón. Esto me recuerda tanto a mi infancia. Entonces, vamos a poner a calentar la pistola. Vicky, usted cuidado va a tocar esa pistola, ¿verdad? Venga aquí como para enseñarla más. Uy, es que es una cosita, bebé. Diga hola. Hola. Diga hola a la cámara. Hable, usted habla a veces. Bueno. Hable, usted habla a veces. 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 y cuénteles Vicky como quedó y yo veo que quedó bien aquí fue donde tuve que terminar porque cogí menos pero yo veo que quedó bien 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 pegado vamos a esperar que se seque bien ¿verdad Vicky? ¿te gusta? no, no me gusta eso, ahí voy a hacer esta otra también no lo llegué hasta arriba porque ya para que ella suba hasta ahí le queda incómodo porque está la silla vela donde está Vicky cuidado te caes de ahí vea que le estoy diciendo y luego ella siempre está mucho aquí al lado mío aquí tiene este rascador que si se lo compré yo así ya venía pero como ella siempre está aquí lo que pienso es también forrar este y este de este lado quizá puedo incluso forrar alguna de estas y y ver que más cosillas ahí que queden así sinceramente a mí no me interesa el si se vaya a ver feo o no porque estos muebles son muy baratos este y les enseño el resultado final bueno aparte quería decirles que digamos acá el escritorio ya lo tengo más libre acá en la cama yo abro aquí la ventana y está este espacio aquí tiene una caja de cartón que la pinté con negro adentro y este aquí está este rascador con esto que es donde casi siempre duerme yo duermo aquí en la cama y ella duerme ahí en la ventana la par mía este y también quité las cosas que vayan aquí porque y para que ella se suba y así tener más espacio como al alcance de ella bueno la orilla de la cama puse esas cobijas que también a veces se sube entonces le queda como uy que cuidado se quema ahí le queda como más fácil verdad que dice que si o que no amigos el truco acá es pegar cuatro o sea de cada lado así en vertical y luego se le pone silicón a todo los cuatro lados y se le hace de una vez este se enrolla de una vez porque como es cuadrado cuesta muchísimo más que pegue el silicón en esa madera porque hay que apretar las puntas entonces si uno pega primero el mecate a la madera que se quede bien 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 pegado y luego se pega el mecate con mecate se hace el trabajo muchísimo más fácil entonces le ponemos silicón a la orilla aquí a los mecates y se ajusta bien 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 y eso es lo que hago y eso es lo que hago y eso es lo que hago bueno vean ahí tengo rascador ahí como para que se suba y haga cosas locas me quedó más feo de lo que pensé de lo feo que me iba a quedar pero de algo salgo todavía no los ha usado espero que los use Vicky los vas a usar algún día y con este lo que pienso es ir a recoger una rama al central park o algo de un árbol real y forrarlo con eso pero para otro video será quizá para una foto de instagram nada más al final el escritorio me quedó así así todavía está muy pequeña como para subirlo más pero conforme vaya creciendo lo puedo ir llenando hasta arriba del mecate no quedó mejor vean tiene eso el juguetillo ahí que tal Vicky te gustó más o menos un poquillo bueno vamos a ver si lo usa acabo acabo de ponerlo y eso fue amigos por el video de hoy espero que les haya gustado les recomiendo que si tienen un gato que hagan cosillas así para que el gato esté feliz en la casa si vamos a tener mascotas que sea para para que estén sean las mascotas más felices posibles y y pues nada si te gustó el video dale click a like suscríbete al canal si no estás y compartirlo con tus amigos mis redes sociales están por acá en la descripción y nos vemos en el próximo video chao eso no se reduce no se reduce sino se me así no se reduce que te hagas lo que es phenomenonos más